Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Pérez, soy consultor de Extender Warehouse Management. El día de hoy he creado este video con el objetivo de mostrarles básicamente funcionalidad de Dock Appointment Scheduling. Acompáñenme a ver este video. ¿Qué es IWM Dock Appointment Scheduling? Dock Appointment Scheduling o DAS, como generalmente se conoce en el mundo de SAP, apoya en la planificación, procesamiento de citas para camiones u otras unidades de transporte y controla las llegadas, cargas y descargas en el almacén. El control de estas actividades genera una forma eficiente de trabajo en las partes involucradas en este proceso. El apoyo para la planificación en el almacén soporta programación de citas, con la certividad de que en el horario elegido estarán todos los recursos y espacios necesarios disponibles para el desarrollo de las actividades. Llegadas de vehículos al almacén y con esto tener la visibilidad de la ubicación y actividad de todos los vehículos una vez que son ingresados al patio del almacén. Carga y descarga de vehículos, monitoreando el tipo de actividad que se encuentran realizando el vehículo o la unidad de transporte al estar enrampadas en las puertas de nuestro almacén. Con estos elementos anteriores que apoyan la planificación para nuestro almacén, se tiene una visión general de las cargas de trabajo que se desarrollan en nuestros puntos de carga a través del tiempo. Por otro lado, el apoyo para la planificación con el transportista soporta conocimiento de la cita por parte del cliente. El transportista es notificado el momento en el que es solicitado en el almacén para confirmar el cumplimiento de su actividad. Asignación de puerta al momento de la llegada al almacén. Una vez anunciada y registrada la llegada del vehículo o unidad de transporte al almacén, se le es asignada una puerta. Dicha puerta será donde desarrollará la actividad de carga a descarga correspondiente y entonces tener conocimiento en todo momento del estatus del transportista dentro del almacén, inclusive el momento en el que el transportista ha abandonado el almacén. Autoagendamiento de cita según necesidad del transportista. El transportista puede generar su cita a través de un portal y esperar la confirmación de esta para desarrollar todo el proceso mencionado en el punto anterior. Esto quiere decir la llegada, el registro, la asignación, estatus de carga a descarga y el monitoreo de las actividades que el transportista se encuentra haciendo durante la estancia en el almacén. Ahora, conozcamos cuál es el proceso de DAS. El proceso de Dock Appointment Schedule está básicamente dividido en tres macroprocesos. Creación de citas, que va desde la creación o generación de la cita, tomando en cuenta factores como cliente, proveedor, fecha, hora, tiempo aproximado de la actividad propuesto en base a la disponibilidad diaria del almacén, concluyendo con la confirmación de dicha cita y la posible actualización de datos como vehículo o unidad de transporte, placas, número de bultos a entregar o nombre del conductor. Procesamiento de cita. El siguiente macroproceso muestra todo el recorrido o procesamiento del vehículo o la unidad de transporte dentro del almacén. A la llegada de la unidad de transporte, la cita del transportista cambia al estado llegada a punto de control, donde se le es asignada la puerta donde será llevada a cabo su actividad de carga o descarga según corresponda. Una vez que la unidad de transporte se ha empampado, el estatus cambia a llegada a muelle y procede a realizar la actividad. Una vez concluida, el transportista realiza la salida del muelle y dicha actividad también es registrada en DAS. Una vez que abandona el almacén, el estatus de la cita pasa a salida del punto de control. Con este seguimiento, se tiene un control total de tiempos y actividades que el transportista realizó en nuestro almacén. Monitoreo o registros. Esta es una serie de registros, los cuales pueden ser monitoreo de citas planificadas, monitoreo de llegadas al punto de control, en general el monitoreo de citas, monitoreo y reporteo y el análisis de citas con base al histórico de estas que se encuentran almacenadas en el sistema. Una vez mostrado el proceso de TocaPoint Schedule, debo mencionar que DAS funciona como una solución standalone o agrada a soluciones como EWM, TM o el propio ERP. Bueno, hemos llegado al final de esta breve explicación de lo que es DAS y los beneficios que puede aportar al almacén. Espero y haya sido de mucho interés para ustedes. Mi nombre es Arely Pérez.